Luego de un viaje por tierra desde el departamento de Risaralda, llegaron a Antioquia los siete militares que aceptaron la violación de una menor indígena de 13 años. Los integrantes de la Fuerza Pública fueron recluidos en el batallón Pedronel Ospina de Bello, donde deberán afrontar el proceso judicial. Los uniformados llegaron hasta esta guarnición militar ubicada en el norte del Valle de Aburrá bajo extremas medidas de seguridad por parte del Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía. Entre 19 y 21 años de edad tienen las personas implicadas en la violación de la menor de 13 años perteneciente al pueblo en Veracatío de Pueblo Rico, Risaralda.